El informe tiene un hallazgo de una imagen de hace 50 años que se repitió ayer, mirá. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Venían operándonos diciendo que ni siquiera íbamos a estar terceros. Ok. Ganó Javier Milei. Ganó Javier Milei y ganó la libertad de Avanza. Milei está ganando Batacazo. Milei presidente. Fue una explosión. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Esta es una sociedad que demanda un cambio profundo, de raíz. Es el equipo que va a dar vuelta la decadencia y convertirla en progreso. Empieza en la Argentina la discusión sobre si vamos a un mercado de trabajo con más derechos o menos derechos. No sobra Estado. Que no sobran derechos. Es más, falta más y mejor Estado. Falta más derechos. Hay otro país. Nadie esperaba que Milei lograra la cantidad de votos que logró él. Mirá el mapa. Es contundente. Ganó en todo el país. ¡17 de 24 distritos se pintaron de violeta con la libertad de Avanza! Siempre la gente quiere votar a alguien que salga de la grieta. Nunca gana nadie y siempre sacan muy poquitos puntos. Parece que la bronca ganó. ¿Y votás convencida o en el cuarto oscuro vas emitiendo tu voto según lo que te parezca ahí? No, más por discarte, digamos. Hay que votar. Es un deber de ciudadano. Lo toma con alegría usted, ¿no? Lo tengo desde toda la vida. Otras figuras populares descubren nuestras cámaras en los comicios. ¡Mirta Legrán! ¿Se preparó para la boleta electrónica? No se va a... Elvira me va a ayudar. Mirá. No anda. ¿No puede votar? No, pero es tremenda. Se le traba la máquina. Esperemos que den las aclaraciones pertinentes de por qué se votó con dos sistemas diferentes. La votación en la Ciudad de Buenos Aires me falleció la máquina. Voté siete veces, vinieron dos técnicos. El mal sistema local modificó o afectó el resultado del correcto desempeño en la elección nacional. Exacto. No hay boleta. La Junta de Estado de Mercado ha llamado por teléfono que no hay boleta en ningún lado. ¿Pero se sigue pasando igual? Sí, sigue pasando. A la nueve de la tarde. Pero quiero entender que si no hay boleta van a tener que desgraciadamente poner el voto en blanco. ¡No! Señor, ¿pudieron votar? Sí, ¿por qué no? No, no, quería preguntarle cómo está funcionando, si con normalidad, con demora. Dentro de lo posible, bien. ¿Me dejarían a mí un segundo? A ver, tío. Dale. Mira, vos. No, 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 te vas a sacar el hombro. No, no, no. No, no, no. Ya está, ya está. No, no, no. ¡Eh! Te puedo asegurar que aquí ha reinado el desconcierto y también la desilusión porque los resultados están por debajo. Sobre todo para aquellos que trabajan en el equipo de Horacio Rodríguez Larreta están muy por debajo de lo que aspiraban a obtener en este espacio. Yo dije, si ganan, no estoy. Ahora, seis derrotas, la primera que llegó soy yo. Ahí está, ¿eh? La palabra de Lilita Carrió. Especialista en derrotas, ¿no? Hoy somos la fuerza más votada porque somos la verdadera oposición. Somos los únicos que queremos un verdadero cambio. Llegó a la Argentina un fenómeno que es un fenómeno internacional. Que la academia caracteriza como la nueva derecha populista. Hola, buen día. ¿Sí me puedes dar tres dólares de pan, por favor, y siete dólares de mortadella? ¡Oh, ya estoy practicando ya! ¡Vamos, mi ley! Vota la clase media alta y lo vota también la juventud del conurbano. Ni de liberal ni de derecha no sabe nada. Lo vota porque con el audio apagado del televisor lo ve gesticulando gritos. A los políticos sí le decís, yo le digo, vos tenés que ganar el mute. Te ven así y te me voy. Discutamos contenido, el contenido que ustedes no quieren y que a nosotros nos sobra. Y no quieren aplicar la solución de las ideas de la libertad porque va en contra de sus intereses. Por lo tanto, si ellos no quieren cambiar, ¡vamos a sacarlo definitivamente! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Hay un montón de...